Ok, bueno, pues agradeciendo aquí a los amigos del grupo del Ángel del Corrido para Alexis Junior, para su señor padre, con mucho cariño desde muchos años, desde que dieron inicio por allá, desde los 8 años estamos presentándolos con mucho cariño y con mucho orgullo para ustedes después de haber triunfado en cartas musicales y por la Unión Americana con ustedes y para ustedes hasta el Mante de Tamaulipas para Lobos de Lobra y ellos son Alexis, el Ángel del Corrido La Voz Gemela de Beto Quintarillas, suenale Hay veces que el canto nada, hay veces que me habla de él y no se asuste mi compa, que los tiempos van y vienen hay veces que tiene mucho, hay veces que nada tiene Bonito es tenerlo en todo, deja dinero y amigos pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale, es un dicho conocido El mundo da muchas vueltas y hay que saber esperar todo el pez que da la vida, hay que saber aguantar y aunque el barco sea helado, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás que todo era diferente todos me trataban bien, como si fuera influyente sería porque me apreciaban o sería por los billetes La Virgen de Guadalupe y la imagen de Malverde que tienen bien protegido porque la muerte no duerme porque hay muchos envidiosos que vivo no quieren verme El mundo da muchas vueltas y hay que saber esperar todo el pez que da la vida, hay que saber aguantar aunque el barco sea helado, tú no te vayas a ahogar Muchas gracias, hay que ser el pato nada Gracias